el crimen del padre amaro de josé maría esa de queirós traducido por ramón del valle inclan esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza libro segundo capítulo décimo primero pocos días después los habituales concurrentes a la botica de la plaza vieron con asombro que el padre natalio y el doctor godiño conversaban amigablemente el recaudador declaró con tono profundo que no se admiraría más si hubiera visto a pío noveno paseando del brazo de víctor manuel otro sujeto el amigo pimenta aseguraba que si la paz no estaba aún hecha las negociaciones iban muy adelantadas y el recaudador añadió que en efecto debía ser así porque había visto al imbécil de agustín saludando al padre natalio además él que era un gran observador había reparado en que el padre natalio y el padre silverio volvían a ser amigos y en todo esto se veía la mano del doctor godiño porque el padre silverio confesaba a la mujer del doctor mucho se comentaba en efecto la reconciliación del padre silverio y del padre natalio hacia cinco años que apenas se saludaban a consecuencia de una disputa que tuvieron en la sacristía en la cual natalio llegó a levantar un paraguas contra el enorme padre silverio que olvidó pronto la injuria gracias a su carácter bonachón pero natalio tenía toda la tenacidad del rencor dentro de aquel cuerpecillo pequeño y seco cierta mañana los empleados de la administración cuyas oficinas estaban cerca de la catedral vieron con sorpresa a los dos curas paseando juntos por el atrio enlozado natalio parecía excitado trataba sin duda de convencer de algo al padre silverio agitaba frenéticamente los brazos plantado delante de su enorme colega hacía gestos desolados como augurando la perdición posible de él de la catedral de la ciudad del universo entero el buen padre silverio le escuchaba con los ojos muy abiertos como espantado natalio se exaltaba tiraba estocadas con su dedo flaco al vasto estómago de su amigo pateaba furiosamente en las losas y de repente dejó caer los brazos mostrándose abrumado entonces silverio habló algunas palabras con la mano extendida sobre el pecho instantáneamente el rostro bilioso de natalio se iluminó y los dos sacerdotes muy juntos entraron en la iglesia riendo y cuchicheando cuando desaparecieron los empleados que detrás de los cristales habían observado toda la escena anterior hacían conjeturas sobre el motivo de aquella larga conversación arturo causeiro dijo debe ser algo del comunicado el padre natalio en casa de la sanjuanera ha dicho que no descansará mientras no sepa quién escribió aquello y como el padre silverio es el confesor de la mujer de godiño eso debe ser dijeron los demás ocupando de nuevo sus puestos días después hubo en la catedral una misa de cuerpo presente por el alma del rico propietario morales que murió de una neurisma y a quien su mujer quería hacer unas exequias reales como desagravio de los muchos disgustos que le ocasionó en vida con su desordenada afición por los tenientes de infantería Amaro se despojaba de las vestiduras en la sacristía cuando la puerta rechinó y la voz agitada de natalio dijo Amaro gran noticia ¿Qué ocurre? Natalio cerró la puerta y levantó los dos brazos en el aire Fue el escribiente ¿Qué escribiente? Juan Eduardo Él es el liberal Él escribió el comunicado ¿Qué dice usted? Preguntó Amaro estupefacto Tengo pruebas amigo mío Vi el original de su puño y letra Cinco pliegos de papel Trabajo me costó pero al fin lo averigüé Cinco pliegos Y trata de escribir otro Vaya con don Juan Eduardo Con nuestro buen amigo Juan Eduardo Pero usted está seguro de eso Pues no le digo que lo he visto yo mismo Y cómo se enteró usted de ello Natalio se dobló con la cabeza enterrada en los hombros Y arrastrando las palabras dijo Ah colega ya comprenderá usted Que los cómos y los porqués Sigilus magnus Además lo del artículo no es nada El señor don Eduardo Que a todos nos parecía tan buen muchacho Es un verdadero perdido Pasa las noches con Agustín Ese bandido de la voz del distrito Entre vino y mujeres Se alaba de ser ateo Hace seis años que no se confiesa Nos llama Canalla canónica Es republicano En fin amigo mío Una fiera Una verdadera fiera Amaro Escuchaba sin pestañear Y ahora Preguntó viendo que Natalio callaba Ahora Ahora hay que reventarlo Amaro Amaro pasó su pañuelo Por los labios secos Qué horror Y aquella pobre muchacha Casarse con un hombre así Con un perdido Los dos curas Se miraron fijamente Natalio sacó del bolsillo De sus pantalones La caja de rapé Y sin apartar Los ojos de Amaro Con un polvo Entre los dedos Dijo sonriendo Vamos a deshacer la boda Usted cree que debemos Querido colega Es un caso de conciencia No podemos dejar que la muchacha Se case con un libre pensador En efecto En efecto Murmuraba Amaro Le parece a usted bien ¿Verdad? Y sorbió satisfecho su rapé El sacristán Entró a decirles Que era hora de cerrar Espere un instante Señor Domingo Dijo Natalio Y después En voz baja Continuó hablando con Amaro Tiene usted Que decir a la sanjuanera Aunque no Es mejor Que se lo diga Díaz Es lo más seguro Usted se encarga De la muchacha Le dice usted Sencillamente Que plante en la calle A ese botarate Porque vive Con una perdida Hombre Yo no sé Si eso es cierto Lo es Puede serlo Porque Es hombre capaz De todo Iban bajando Hacia la iglesia Detrás del sacristán Ante el altar mayor Entre cuatro gruesos sirios Estaba el túmulo De morales A la cabecera Tenía una corona De siempre vivas De los pies Colgaba el hábito De caballero de Cristo Natalio se detuvo Y continuó diciendo Además amigo mío Le tengo preparado Al caballero Que Cortarle los víveres Cortarle los víveres Estaba a punto De tomar posesión De un destino En el gobierno civil Pues Yo pienso Deshacerle El arreglillo Y Núñez Ferrán Que es de los míos Hombre de buenas Costumbres Va a alargarle Del escritorio Y Después Que Escriba Comunicados Amaro Amaro Tembló Ante aquella Intriga Rencorosa Dios me perdone Natalio Pero Eso Es la perdición Para el muchacho Hasta que no le vea Pidiendo Un pedazo De pan Por esas calles No descanso Padre Amaro Natalio Colega Eso no es Tener caridad Eso no es Ser Buen Cristiano Tenga presente Que Dios Le oye No se preocupe Usted A Dios Se le sirve Así No Resongando Padre Nuestros Para los impíos No debe Haber caridad La inquisición Los atacaba Por el fuego Pues No me parece Mal Atacarlos Por el hambre A quien sirve Una causa Santa Todo le está Permitido Que no se hubiera Metido Conmigo Iban a salir Natalio Dirigió una mirada Al túmulo Y señalándola Con el paraguas Preguntó ¿Quién ha muerto? Morales Respondió Amaro Aquel gordo Picado de viruelas Sí Buena bestia La viuda Queda bien rica Es generosa Muy amiga De hacer regalos La confiesa Silverio ¿Verdad? Ese elefante Tiene las mejores Penitentes De Leira Con que en resumen Díaz Habla con la sanjuanera Usted Con la muchacha Y yo me entenderé Con la gente Del gobierno civil Y con Núñez Ferran Encárguense Ustedes Del casamiento Que yo Me encargo Del empleo De este modo Le atacamos Por el corazón Y por el estómago Vaya Adiós Que las pequeñas Me estarán esperando Para cenar Hoy tengo A la pobre Rosita Malucha Es tan Delicadilla Esa chica Que estoy Preocupado Y en Viendo la mala Hasta Pierdo el sueño ¿Qué hemos De hacer? No puede uno Tener buen corazón Hasta mañana Amaro Hasta mañana Natalio Daban las nueve Cuando los dos curas Se despedían Poco después Amaro Entraba en su casa Trémulo Pero muy feliz Tenía un delicioso Deber que cumplir Es mi deber Mi deber Como cristiano Como párroco Como amigo De la San Juanera Su deber Era proteger A Amelia Y sin pasión Interesada Contarle Que fue su novio Quien escribió El comunicado Él fue Quien difamó A los íntimos De la casa Quien la desacreditó A ella misma Él Quien pasaba Las noches De crápula En la posilga De Agustín No Amelia No podía Casarse Con un ateo No Nadie La poseería Ya Porque cuando El escribiente Fuese A apoderarse Legalmente De aquella criatura De aquel pecho De aquellos ojos De toda ella En fin Allí estaba Él El párroco Para decir En alta voz Atrás Canalla Esto Esto es De Dios Ya tendría Él después Buen cuidado De guiar A Amelia Por el camino De la salvación Y puesto que El comunicado Había caído En olvido En olvido Y el señor Chantra Estaba Más Tranquilo Bien Podía Volver A casa De la Sanjuanera Y hacerse Dueño Nuevamente De aquel Corazón Y formarle Para el Cielo Aquello No era Una intriga Para que Dejase Al novio Era Un santo Trabajo Para arrancarla Del infierno Él Y sosegado Con tal Argumentación Se acostó Tranquilamente Pero Toda La noche Soñó Con Amelia Habían Huido Y la llevaba Por un Camino Que Conducía Al Cielo El Demonio Los Perseguía Y Él Le Veía Con El Rostro De Juan Eduardo Resoplando Furioso Y Rasgando Con Los Cuernos Los Delicados Celajes De Las Nubes Amaro Escondía A Amelia Bajo Su Balandrán Y La Besaba Ansioso El Camino Del Cielo No Tenía Fin Y Él Preguntaba A Los Ángeles Que Pasaban Conduciendo Almas En Los Brazos ¿Dónde Está La Puerta Del Paraíso? Y Los Ángeles Respondían En La Calle De La Misericordia Número Nueve Y Se Alejaban Con Dulce Rumor De Alas Amaro Se Sentía Perdido Amelia Tenía Hambre Tenía Frío Paciencia Amor Mío Paciencia Amelia Desfallecía De Cansancio Durmamos Amor Mío Las Nubes Comenzaron A Disponerse En Torno De Ellos Como Los Cortinajes De Un Lecho Esparciendo Delicioso Aroma Amaro Posó Su Mano Sobre El Pecho De Amelia Murmurando Amelia Mía Se Abrazaron Sus Labios Húmedos Y Ardientes Estaban Unidos Te Adoro Amaro Te Adoro Suspiraba Ella De Repente Las Cortinas De Nubes Se Descorrieron Y Amaro Vio Delante De Si Al Demonio Que Por Fin Les Había Alcanzado Junto Al Demonio Estaba Un Personaje Viejo Como El Mundo Entre Los Rizos De Sus Cabellos Asomaban Las Flores Sus Pupilas Eran Bastas Por Entre Sus Dedos Abiertos Con Los Que Peinaba La Interminable Barba Caminaban Como Por Senderos Filas De Razas Humanas Aquí Están Estos Dos Sujetos Le Dijo El Demonio Retorciendo La Cola Y Amaro Vio Aglomerarse Legiones De Santas Que Cuchicheaban Mirándole Reconoció A San Sebastián Con Sus Flechas Clavadas A Santa Cecilia Que Llevaba El Órgano En Las Manos Al Gigante San Cristóbal Apoyado En El Árbol Amaro Trató De Separarse De Amelia Que Lloraba Pero Sus Cuerpos Estaban Unidos Sobrenaturalmente Y Él Veía Con Dolor Como Las Faldas De Ella Levantadas Descubrían Las Blancas Rodillas Aquí Están Estos Sujetos Repetía El Demonio Al Anciano Personaje Repare Mi Apreciado Amigo Puesto Que Aquí Todos Somos Observadores En Lo Bonitas Que Tiene Las Piernas La Muchacha Santos Vetustos Alzáronse Sobre La Punta De Los Pies Alargando El Cuello Donde Se Veían Las Cicatrices Del Martirio Las Once Mil Vírgenes Volaron Como Palomas Asustadas Entonces El Personaje Se Frotó Las Manos Y Dijo Gra Vemente Quedo Enterado Amigo Mío Quedo Enterado De Modo Que El Señor Párroco No Contento Con Ir A La Calle De La Misericordia Para Destruir La Felicidad De Juan Eduardo Arrancar De Los Brazos De Su Madre A Amelia Viene A Saciar Sus Concupiscencias Reprimidas En Un Rincón De La Eternidad Ah Yo Le Probaré Que Aunque Viejo Todavía Sé Quemar Las Ciudades Como Un Papel Inútil Y Aún Me Queda Agua Para Negar El Mundo En Otro Diluvio El Personaje Se Volvió Hacia Dos Ángeles Armados De Lanzas Y Espadas Ordenando Con Voz De Trueno Clavad Un Tridente En Los Pies Del Cura Y Llevadle Al Abismo Número Siete Amaro Se sintió Arrebatado Del Seno De Amelia Por Unas Manos De Brasa Quiso Luchar Contra El Juez Que Le Castigaba Cuando Un Rayo De Sol Naciente Prodigioso Iluminó Iluminó Rostro Del Personaje Amaro Dio Un Grito Reconociendo En El Anciano Al Padre Eterno El Padre Se Despertó Bañado En Sudor Un Rayo De Sol Entraba Por La Ventana Aquella Noche Juan Eduardo Al Acercarse A Casa De Amelia Vio Con Terror Que El Viático Se Detenía A La Puerta De Las Dos Señoras Pronto Supo Que Era La Extrema Unción Para La Valdada ¿Cómo Fue Ello? Preguntó A Pitusa Entrando En La Salita Fue Que La Pobre Vieja Se Puso Mala Esta Tarde Vino El Médico Y Dijo Que Estaba Agonizando Entonces La Señora Mandó Sacramentarla Juan Eduardo Juzgó Delicado Asistir A La Ceremonia El Cuarto De La Vieja Que Estaba Junto A La Cocina Tenía En Aquellos Instantes Una Solemnidad Lúgubre Sobre La Mesa Cubierta Con Una Toalla De Felpa Había Un Plato Con Cinco Bolitas De Algodón Entre Dos Velas De Cera El Rostro De La Valdada Tan Pálido Que Apenas Se Distinguía En La Blancura De La Almohada Tenía Los Ojos Estúpidamente Dilatados Y Sus Manos Recogían Incesantemente El Emboso De La Sábana Bordada La San Juanera Y Amelia Rezaban Arrodilladas Junto A La Cama Doña María Que Entró Casualmente Al Volver De Su Hacienda Estaba A La Puerta Del Cuarto Aterrada Rezando Salves Juan Eduardo En Silencio Se Arrodilló Junto A Ella El Padre Amaro Inclinado Sobre El Oído De La Vieja Le Exhortaba A Que Se Abandonase En Brazos De La Misericordia Divina Pero Viendo Que Ya No Comprendía Recitó Rápidamente El Miseriatur Después Mojó Los Dedos En Los Santos Óleos Murmuró Las Oraciones De Ritual Ungió Los Ojos El Pecho La Boca Las Manos Que Hacía Diez Años No Se Movían Y Los Pies Que En Diez Años Solo Se Aplicaron A Buscar El Calor De Las Mantas Después Quemó Las Bolitas De Algodón Húmedas De Óleo Y Permaneció Inmóvil Con Los Ojos Fijos En El Breviario Juan Eduardo De Puntillas Entró En El Comedor Doña María Trastornada Por Aquella Escena Llegó Tras Él Y Con Ella Amelia Que Tenía Los Ojos Rojos De Llorar Gracias A que Está Aquí Juan Eduardo Que Hará El Favor De Acompañarme A Casa Decía La Vieja Estoy Temblando Con Perdón De Dios Se Ha Dicho Pero Yo No Puedo Ver A Nadie En La Agonía Y Eso Que Esta Infeliz Se Va Como Un Pajarito Pecados No Tiene Vámonos Por La Plaza Que Está Más Cerca Dispensa Hija Que No Me Quede Pero Me Va A Dar El Dolor Ay Qué Disgusto Y En Medio De Todo Para Ella Es Lo Mejor Que Podía Ocurrir Pero Hija Yo Estoy Desfallecida Fue Necesario Que Amelia La Llevase Al Cuarto De Su Madre Para Confortarla Con Una Copita De Anisado Juan Eduardo Antes De Marchar Dijo Amelita Si me Necesitan Para Algo No Gracias La Pobre No Necesita Ya Nada Doña María Recomendaba Al bajar Hija No Te Olvides De Ponerle Dos Pelas Benditas A La Cabecera Eso Alivia Mucho La Agonía Y Si Tiene Convulsiones Ponle Otras Dos Apagadas En Cruz Buenas Noches Ay Qué Mal Me Siento En La Puerta Apenas Vio El Palio Y Los Hombres Con Sirios Se Apoderó Del Brazo De Juan Eduardo Un poco Por Miedo Y Algo Tambien Por Un Acceso De Ternura Que Que Le Daba Siempre Al Tomar Anisado Amaro Prometió Volver Más Tarde Para Acompañar A Las Señoras Como Amigo En Aquel Trance Y El Canónigo Informado De Esta Delicadeza Declaró Que Él Se Marcharía Entonces A Descansar Un Poco Porque Bien Sabía Dios Que Aquellas Emociones Le Quitaban La Salud Y No Quería Él Verse En Los Mismos Fregados Que La Valdada Dios Nos Libre No Diga Tal Señor Canónigo Exclamó La San Juanera Rompiendo A Llorar Bueno Hasta Mañana Y Nada De Afligirse La Pobre Criatura No Podía Ya Esperar Alegría En El Mundo Y Pecados No Tiene Con Que No Puede Temer La Presencia De Dios Y Bien Mirado El Caso Es una Suerte Después De Todo Vaya Adios Que No Me Encuentro Bien El Canónigo Se Marchó La San Juanera Tampoco Se Encontraba Bien Y Cuando Amaro Volvió Fue Amelia Quien Abrió La Puerta Diciéndole Perdone Vd Señor Párroco Pero Mamá Tenía Jaqueca Se Puso Un Poco De Agua Sedativa Y Ahora Está Descansando Ah Déjela Dormir Déjela Entraron En el Cuarto De la Valdada Que Tenía Los Ojos Vueltos A La Pared De Sus Labios Abiertos Se Escapaba Un Débil Y Continuo Gemido En En Rincón Muerta De Miedo Pitusa Rezaba El Rosario Por Mandato De Su Ama El Doctor Dice Que Morirá Sin Sentirlo Como Un Pajarito Decía Amelia En Voz Baja Salieron De La Alcoba Para Ir Al Comedor Toda La Casa Estaba Silenciosa Amaro Se A La Ventana Amelia Turbada Se Apoyó En El Aparador Vamos A Tener Una Buena Noche De Agua Dijo El Párroco Y De Frío Contestó Ella Arrebujándose En Su Chal Yo Tengo Un Miedo Nunca Vio Morir A Nadie Nunca Callaron Ambos Él Permaneció Inmóvil Junto A La Ventana Ella Con Los Ojos Bajos No Se Apartaba Del Aparador Pues Sí Que Hace Frío Dijo Amaro Al cabo De Un Rato Con La Voz Alterada Por Cierta Turbación Que Le Causaba La Presencia De Amelia Junto A Él En La Cocina Está El Brasero Mejor Es Que Vayamos Allí Sí Mejor Es Amelia Encendió Una Luz Y El Párroco Comenzó A Remover Con Las Tenazas El Brasero Estaban Sentados En Unas Sillitas Bajas Amelia Sin Levantar Los Ojos Sentía Que Los Del Padre Amaro La Devoraban En Silencio De Fijo Iba A Hablarle Sus Manos Temblaban Y No Osaba Moverse Ni Mirarle Por Temor A Romper En Llanto Pero Ansiaba Oír Sus Palabras Dulces O Amargas Por Fin Llegaron Aquellas Palabras Graves Serias No Esperaba Ya Que Podríamos Hablarnos A Solas Otra Vez Amelia Las Cosas Se Arreglaron De Un Modo Tal Y Usted Cambió Tanto Ella Se Volvió Bruscamente Sus Labios Temblaban Ya Sabe Por Qué Si Ya Sé Si No Fuera Aquel Infame Comunicado Aquellas Calumnias No Hubiera Ocurrido Nada Y Nuestra Amistad Sería La Misma A Propósito De Esto Quería Hablar Con Usted Acercó Su Silla A La De Amelia Y Muy Suavemente Muy Tranquilamente Le Dijo Se Acuerda Usted Bien De Aquel Artículo En Que Se Insultaba A Todos Los Amigos De La Casa En Que Se La Ofendía A Usted Misma Se Acuerda ¿Verdad? ¿Sabe Quien Lo Escribió? ¿Quién? Preguntó Amelia Sorprendida Juan 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 Eduardo Dijo El Párroco No Puede Ser Se Había Levantado Amaro La retuvo Sujetándola Por Las Faldas Y Continuó Hablándole Dulce Y Pacientemente Óigame Siéntese Él Fue Quien Lo Escribió Ayer Lo Supimos El Padre Natalio Vio El Original Escrito Por Él Escúcheme No Conoce Usted A Ese Hombre Y Bajando La Voz Comenzó A Contarle Todo Lo Que Sabía De Juan Eduardo Por Natalio Pregúntele Si Se Ha Confesado En Seis Años Y Pídale Las Papeletas Del Cumplimiento De Iglesia Ella Con Los Brazos Caídos Murmuraba Jesús Jesús Yo He Creído Un Deber Avisarle Como Párroco Como Cristiano Y Como Amigo Sincero Porque Créame Amelia Yo Le Quiero Si Fuese Su Hermano De Usted Le Diría Sencillamente Amelia Echa A ese Hombre De Casa Por Desgracia No Lo Soy Y Solo Puedo Decirle El Hombre Con Quien Va A Casarse Trata De Sorprender La Buena Fe De Usted Y De Su Madre Viene Aquí Con Apariencias De Hombre Honrado Y En El Fondo Es Amelia En El Fondo Es El Hombre Que Escribió El Comunicado El Que Hace Marchar Al Pobre Brito Para Al Al Cobaza El Que Me Llamó A Mi Seductor El Que Lanzó El Veneno De Las Relaciones De Su Madre Con El Canónigo El Que La Acusó A Usted Misma De Dejarse Seducir Dígame Ahora Si Se Quiere Casar Con Ese Hombre Ella No Respondió Tenía Los Ojos Fijos En La Lumbre Y Dos Lágrimas Mudas Corrían Por Sus Mejillas Amaro Con Solicitud Cariñosa Continuó Aconsejándola Supongamos Que No Es Él El Autor Del Comunicado Que No Ha Sido Quien Insultó En Letras De Molde A Su Madre Al Señor Canónigo A Todos Sus Amigos Que Daría Siempre Su Impiedad El Padre Natalio Le Oyó Decir La Otra Tarde En Un Café Que El Bautismo Era Un Abuso Porque Cada Uno Debía Escoger La Religión Que Quisiera Y No Estar Obligado Desde Pequeño A Ser Cristiano Que Le Parece Como Amigo Se Lo Digo Para Bien De Su Alma Preferiría Verla Muerta Antes Que Casada Con Tal Hombre Quien Sabe Si En La Última Hora No Impedirá Él A Su Mujer Que Reciba La Extrema Unción Morir Sin Sacramentos Morir Como Los Animales Cásese Con Él Y Pierda Para Siempre La Gracia De Dios Por Amor De Dios Señor Parroco Por Amor De Dios Basta Ya Exclamó Amelia Llevándose Las Manos A La Frente Y Estallando En Sollozos No Llore Escúcheme Ábrame Su Corazón Vamos Tranquilícese Que Todo Se Arreglará Las Amonestaciones No Se Han Publicado Dígale Que No Quiere Casarse Con Él Porque Lo Sabe Vd Todo Y Le Odia Y Tomando Entre Sus Manos Trémulas Una De Amelia La Estrechó Tiernamente Usted No Le Quiere ¿Verdad? Ella Respondió Muy Quedo Con La Cabeza Caída Sobre El Pecho No Entonces No Hay Nada Perdido Y Dígame ¿Quiere A Otro? Amelia No Respondía No Quiere A Nadie Contésteme Amaro Pasó Su Brazo Por El Cuello De Amelia Y La Atrajo Así Con Dulzura Ella Tenía Las Manos Abandonadas En El Regazo Lentamente Sin Moverse Volvió Hacia El Párroco Sus Bellos Ojos Que Resplandecían Bajo Las Lágrimas Y Entreabrió Los Labios Sin Hablar Pálida Desfallecida Amaro Entonces Acercó Su Rostro Al De Ella Quedaron Inmóviles Unidos En Un Solo Beso Largo Profundo Señora Señora Gritó De repente Pitusa Con Voz Aterrada El Cura Se Levantó De Un Salto Y Corrió Al Cuarto De La Valdada Amélia Trémula Apenas Podía Sostenerse En Pie Se Apoyó En La Puerta De La Cocina Para No Caer Procuró Serenarse Y Bajó A Despertar A Su Madre Cuando Entraron Las Dos En El Cuarto De La Vieja Amaro Arrodillado Con El Rostro Casi Sobre El Lecho Rezaba Una Respiración Violenta Agitaba El Pecho De La Valdada Súbitamente El Rumor De Agonía Cesó La Vieja Quedó Inmóvil Con Los Ojos Enormemente Abiertos Estaba Muerta El Padre Amaro Condujo A Las Señoras Al Comedor Y La San Juanera Se Deshizo En Llanto Recordando El Pobre Hermana Era Joven Y Bonita Y En El Buen Casamiento Que Pudo Hacer Con El Mayorazgo De Vigareira ¿Qué Genio Tenía? Una Santa Señor Párroco Cuando Amélia Nació No Se Apartaba De Mi Cabecera Ni De Noche Ni De Día Y Tan Alegre Ay Dios De Mi Alma Dios De Mi Alma Amélia Junto A La Ventana Miraba Sin ver En la Obscuridad De La Noche Llamaron A La Puerta El Párroco Bajó A Abrir Era Juan Eduardo Que Viendo Al Párroco A Tales Horas En La Casa Quedó Petrificado Por Fin Balbució Venía A Saber Si Había Alguna Novedad La Pobre Señora Acaba De Expirar Ah Los Dos Hombres Se Miraron Un Momento Fijamente Si Soy Necesario Para Algo No Muchas Gracias Las Señoras Van A Descansar Aquellos Modales De Amo De Casa Hicieron Padecer De Ir A Juan Eduardo Dudó Un Momento Como Si Quisiera Hablar Algo Mas Y Se Marchó Diciendo Buenas Noches Buenas Noches El Párroco Subió Y Amelia Y Su Madre Se Retiraron Juntas A Descansar Y Amaro Volviendo Al Cuarto De La Muerta Comenzó A Leer El Breviario Poco Más Tarde Sintiendo Que El Sueño Le Cerraba Los Párpados Entró Al Comedor Para Tomar Una Copa De Oporto Y Fumar Tranquilamente Un Cigarro Bajo Las Ventanas Pasos Fuertes Iban Y Venían Amaro Se Acercó A Mirar Pero La Noche Estaba Obscura Y No Pudo Distinguir Al Paseante Era Juan Eduardo Que Rondaba La Casa Furioso Fin De El Capítulo Décimo Primero Capítulo Décimo Segundo El Crimen Del Padre Amaro De José María Esa De Queirós Traducido Por Ramón Del Valle Inclán Esta Grabación De LibriVox Es De Dominio Público Grabado Por Víctor Villarraza Capítulo Décimo Segundo Al Otro Día Doña Josefa Al Volver De Misa Quedó Asombrada Oyendo A La Criada Que Desde La Escalera Decía Señora Aquí Está El Señor Párroco Hacía Tiempo Que Amaro No Visitaba Al Canónigo Y Doña Josefa Lisonjeada Y Curiosa Gritó Que Suba Sin Etiquetas El Señor Párroco Es Como De La Familia Que Suba Dichosos Los Ojos Acabo De Llegar De La Iglesia Ya Oí Mi Primera Misita Siéntese Ahí No Que Le Entrará Aire Con Que La Pobre Valdadita Murió Eh Cuente Cuente El Párroco Tuvo Que Describir La Agonía De La Valdada El Dolor De La San Juanera Lo Que Se Había Dispuesto Para La Mortaja Aquí Entre Nosotros Doña Josefa Esta Muerte Es Un Descanso Para La San Juanera ¿Y Qué Me Dice Usted Del Escribiente Ya Sabrá Usted Que Fue Él El Autor Del Comunicado La Vieja Exclamó Llevándose Las Manos A La Cabeza Ay No Me Hable De Eso Señor Párroco No Me Hable De Eso Que Hasta Enferma Estuve Ay Qué Infame Ay Qué Alma Perdida A Mí Nunca Me Gustó Nunca Señor Párroco Pero No Lo Decía Porque Esta Boca No Se Ocupa Jamás De Vidas Ajenas Y Ahora Claro Está Ya No Habrá Boda El Padre Amaro Muy Pausadamente Respondió Sería Escandaloso Que Una Joven Cristiana Y De Buenos Principios Se Casara Con Un Hereje Que Hace Seis Años Que No Se Confiesa Jesús Jesús Señor Párroco Antes Verla Muerta Es Preciso Contárselo Todo Pues Justamente Por eso He Venido A Verla A V Yo Ayer Hablé Con La Pequeña Pero No Pude Insistir Mucho Porque Con El Disgusto Que Había En La Casa Me Pareció Poco Delicado Tratar El Asunto Hice Lo Que Pude Como Amigo Y Como Párroco Recordándole Que Como Cristiana Y Como Señora Tiene Obligación De Terminar Con Juan Eduardo Y Ella No Dijo Ni Que Si Ni Que No Se Ech A Llorar Porque Aunque No Se Muere Por El Novio Tiene Miedo De Que Falte Su Madre Y De Verse Sola En Fin Ya Sabe Lo Que Son Las Muchachas Por Eso Yo He Pensado Que Lo Mejor Es Que Le Hable A Usted Puesto Que Es Su Madrina Y La Conoce De Toda La Vida Queda De Mi Cuenta Señor Párroco Yo Le Hablaré Clarito La Muchacha Necesita Quien La Dirija Quien La Confiese El Padre Silverio Que Es Su Confesor Ahora Vale Poco El Pobrecillo Aunque Es Muy Virtuoso Amelia Es Un Espíritu Débil Que No Sabe Dirigirse Por Si Misma Y Necesita Un Confesor Que La Gobierne Con Vara De Hierro A Quien Ella Cuente Todo A Quien Obedezca De Quien Tenga Miedo En fin Como Debe Ser Un Confesor El Señor Párroco Es Quien Le Convenía Dijo La Vieja Amaro Sonrió Con Modestia No Digo Que No Había De Aconsejarla Bien Cuando Menos Ya La Aconsejo Ahora Ya Pero Hay Cosas De Las Que No Se Puede Hablar En La Sala Rodeados De Gente Son Para Tratarlas En El Confesionario Únicamente Y Yo Por Delicadeza No Puedo Decirle Es Preciso Que Se Confiese Usted Conmigo Se Lo Diré Yo Yo Misma Ya Lo Creo Eso Estaría Muy Bien Y Si La Muchacha Me Encomienda La Dirección De Su Alma Podemos Tener Seguridad De Que Entrará En El Camino De La Gracia Y ¿Cuándo Va Vsted A Hablar La Doña Josefa Doña Josefa Como Juzgaba Pecado Dejar Las Cosas Para Mañana Quería Hablarle Aquella Misma No No Esta Noche No Me parece Oportuno Doña Josefa Es Noche De Pésame El Escribiente Estar Allí Jesús Señor Párroco Y Tendremos Que Pasar La Noche Bajo El Mismo Techo Nosotros Y Ese Hereje No Habrá Más Remedio Es Un Acto De Humildad Que Satiface Mucho A Dios El Mezclarse Con Los Malos Alguna Vez Es Como Si Dijéramos Yo Soy Superior A Tí En Virtud Pero Comparado Con Lo Que Debía Ser Para Entrar En La Gloria ¿Quién Sabe Si No Soy Tan Pecador Como Tú Esta Humillación Es La Mejor Oferta Que Podemos Hacer A Jesús Doña Josefa Le Escuchaba Condelente ¡Oh! Señor Párroco Da De Devoción Oírle A Vez Amaro Se Inclinó A 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 doña josefa y amelia entraban en la catedral á las ocho de la mañana amelia muy pálida se detuvo junto al altar de la virgen de los dolores y dejándose caer de rodillas permaneció inmóvil con los ojos fijos en el libro de misa doña josefa en tanto fue á llamar despacito a la puerta de la sacristía el padre amaro que paseaba se adelantó rápidamente preguntando ha venido la vieja con expresión de triunfo y en voz baja le dijo ahí está yo misma fui á buscarla háblela fuerte señor párroco que ahora todo depende de usted gracias gracias doña josefa dios se lo tomará en cuenta amelia permanecía arrodillada doña josefa la llamó ella se levantó lentamente compuso con sus manos trémulas los pliegues de la mantilla de encaje para ocultar el rubor que coloreaba su rostro ahí se la dejo señor párroco voy un momento á ver á amparo la de la botica y volver á buscarla anda hija anda y que dios te ilumine la vieja salió haciendo reverencias ante todos los altares daban las once en un reloj cuando doña josefa entró de nuevo en la iglesia amelia aún estaba confesándose con la mantilla muy echada a la cara doña josefa comenzó a rezar por fin crujieron las tablas del confesionario y un frufrú de faldas resonó en las losas doña josefa alzó los ojos en pie delante de ella estaba amelia con las mejillas encendidas y los ojos brillantes hace mucho que espera madrina no un poquitín estás lista eh se levantó santiguándose y salieron de la catedral caía una lluvia fina arturo bonciero que pasaba en aquel momento por allí acompañó á las dos señoras hasta la calle de la misericordia resguardándolas con su paraguas capítulo décimo tercero de el crimen del padre amaro de josé maría esa de queirós traducido por ramón del valle inclán esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo tercero juan eduardo se disponía á salir de su casa llevando bajo el brazo un rollo de muestras de papel para la pared á fin de que amelia escogiera el que más le agradase cuando llamó á la puerta pitusa qué ocurre pitusa que la señora fue a pasar la noche con las amigas y la señorita le manda a usted esta carta juan eduardo sintió una angustia en el corazón viendo a pitusa bajar la escalera y desaparecer se acercó a la luz y abrió la carta que decía así señor don juan eduardo lo que estaba dispuesto acerca de nuestro casamiento era en la creencia de que podría usted hacerme feliz por ser un hombre de bien pero como todo se sabe nos hemos enterado de que usted fue quien escribió el artículo de la voz del distrito calumniando á los amigos de la casa e insultándome á mí además como sus costumbres perversas no me dan garantía de felicidad para la vida de casada le participo que desde hoy todo ha terminado entre nosotros ya que por fortuna no se han publicado las proclamas ni se han hecho gastos tanto mamá como yo esperamos que sea usted lo bastante delicado para no volver por casa ni molestarnos en la calle esto es lo que tengo que decirle por orden de mamá de usted atentísimamente señorita amelia camiña juan eduardo permaneció un momento inmóvil con su rollo de papeles bajo el brazo sintiendo una sensación aterradora de inmovilidad y de silencio como si súbitamente toda la vida universal hubiera parado y enmudecido apretó la frente entre sus manos como para recoger los pensamientos qué hacer bruscas resoluciones le acudían un momento desvaneciéndose como relámpagos quería escribirle sacarle del poder de su madre por justicia marcharse al brasil saber quién descubrió que él era el autor del comunicado y como a tales horas esto último era lo más asedero corrió a la redacción de la voz del distrito agustín estaba saboreando los periódicos de lisboa el rostro descompuesto de juan eduardo le asustó qué te pasa que me has perdido y de un solo aliento le acusó furiosamente por traidor y mal amigo agustín sin turbarse le dijo mientras sacaba la petaca del bolsillo de su chaqueta nada de escándalos hombre yo te doy mi palabra de honor de que no dije a nadie quién era el autor del comunicado y además que nadie me lo preguntó quién fué entonces gritó el escribiente agustín se encogió de hombros lo único que puedo decirte es que los curas se habían propuesto enterarse el padre natalio estuvo aquí una mañana por causa de un anuncio pero no habló nada del comunicado el doctor godiño es el único que lo sabía pregúntale a él qué es lo que te han hecho me han matado dijo lúgubremente juan eduardo quedó un momento con la vista fija en el suelo aniquilado y después salió dando un gran portazo volvió a su casa una fatiga le hizo caer sobre la cama después una tristeza infinita fue adormeciéndole lloró largo rato y al fin quedó dormido de bruces como una masa inerte al día siguiente muy temprano amelia yendo hacia la plaza se encontró con juan eduardo que la acechaba tengo que hablarle amelia ella retrocedió asustada no tiene nada que decirme tengo que decirle que que yo escribí el comunicado es cierto fue una desgracia pero usted me obligó a escribirle haciéndome sufrir ahora me calumnia usted diciéndome que mis costumbres son perversas yo siempre fui un hombre honrado el padre amaro es quien le conoce a usted bien haga el favor de dejarme pasar al oir el nombre del padre amaro la ira hizo palidecer al escribiente ah es el padre amaro quien me conoce es el infame del padre amaro el que pues escúcheme déjeme usted repuso ella con indignación y en voz tan alta que hizo detenerse a un hombre que pasaba junto a ellos juan eduardo retrocedió y amelia inmediatamente se refugió en una tienda entonces desesperado el escribiente corrió a casa del doctor godiño para implorar su protección el doctor en aquel momento estaba en el escritorio fumándose un cigarro muy repatingado en su poltrona de damasco amarillo recibió con majestad los buenos días de juan eduardo y preguntó qué tenemos amigo el escribiente con la voz turbada dijo que iba a suplicarle le diera remedio para una desgracia que le ocurría desórdenes verdad no señor asuntos de familia contó prolijamente su historia desde la publicación del comunicado leyó conmovido la carta de amelia describió la escena de la plaza a él le parecía que debía haber leyes contra un cura que se introducía en las familias para trastornar a una muchacha con sus intrigas hasta el punto de hacerle romper con el novio debía haber leyes para impedir aquello el doctor parecía contrariado cruzó una pierna sobre otra y exclamó leyes qué leyes quiere usted que haya para castigar al párroco qué le hizo a usted le pegó le robó el reloj le insultó en la prensa no pues entonces oh señor doctor no hizo nada de eso pero me calumnió yo nunca fui hombre de malas costumbres me calumnió tiene usted testigos no señor entonces y el doctor godiño declaró que como abogado nada podía hacer los tribunales no tomaban en cuenta esos dramas morales como particular tampoco podía hacer más que lamentar lo ocurrido porque al fin él también fue joven había sentido la poesía de la mocedad y sabía desgraciadamente lo que eran aquellos trances de amor esto era lo único que podía hacer lamentar y se recostó en su poltrona pensando satisfecho que aquella mañana tenía el don de la palabra el rostro compungido del escribiente que no osaba moverse le impacientaba y poniendo ante sí un volumen de autos preguntó secamente acabemos amigo mío que más desea usted yo imaginaba que el señor doctor podría hacer algo por mí puesto que todo esto me sucede por haberse sabido que fui yo quien escribió el comunicado habiéndome prometido que no se diría a nadie agustín no lo ha dicho y como el señor doctor era el único que lo sabía qué quiere usted decir que fui yo quien lo ha contado gritó el doctor con indignación es eso pues bien yo no lo he dicho sino a mi mujer porque en una familia bien constituida no puede haber secretos entre la esposa y el esposo pero supongamos que fui yo quien lo publicó por las calles una de dos o el comunicado era una calumnia y entonces soy yo quien debe acusarle por haber tratado de prostituir un periódico honrado con engañosas difamaciones o era verdad y en ese caso ningún hombre puede avergonzarse de mantener a la luz del día las opiniones que expuso en la obscuridad de la noche dos lágrimas nublaron los ojos de juan eduardo el doctor ante aquella expresión de dolor se conmovió y le dijo bondadosamente bueno bueno no riñamos puede creer que lamento su disgusto comenzó entonces a darle consejos paternales mientras el escribiente sentía dentro de su alma un deseo furioso de vengarse de los curas de los ricos y de la religión que los toleraba me permite usted al menos que me desahogue en el periódico contando las infamias de esa canalla esta audacia del escribiente indignó al doctor juan eduardo realmente abusa usted de mi tolerancia cómo se permite usted pedirme que transforme un periódico de ideas en un papelucho de difamaciones sin duda está usted ebrio señor doctor no hay más que lo dicho cuidado amigo mío cuidado mira que va caminando por una pendiente peligrosa por ese camino se va al crimen excusa de hacer gestos al crimen digo qué edad tiene usted veintiséis años pues no hay disculpa para un hombre de veintiséis años que tiene esas ideas subversivas adiós y cierre la puerta escuche es inútil que piense en ningún periódico para otro comunicado no lo consiento yo no lo consiento por bien de usted para evitar que cometa una mala acción social señor doctor ya ve usted el doctor le interrumpió con un gran gesto veo en efecto que las pasiones la idea de venganza le van llevando por un camino fatal espero que mis consejos le detengan adiós cierre la puerta cierre la puerta hombre juan eduardo salía aplanado el doctor godiño aquel coloso le rechazaba con palabras tremendas qué podía hacer el solo pobre escribiente de notaría contra el padre amaro que tenía de su parte al clero al chantr al cabildo al obispo al papa todos ellos eran la causa de la resolución de amelia de su carta de la dureza de sus palabras aquello no era más que una intriga de párrocos canónigos y beatas buscaba en su imaginación ansiosamente una venganza pero siempre le acudía la misma idea el artículo en un periódico el escándalo en la prensa un hombre de campo amarillo como una sidra que caminaba lentamente con el brazo en cabestrillo le distrajo de sus cavilaciones para preguntarle dónde vivía el doctor gouvea en la primera calle a mano izquierda un portalón verde dijo juan eduardo al mismo tiempo que una esperanza iluminaba bruscamente su alma el doctor gouvea era quien le podía salvar era su amigo le llamaba de tú desde que le curó una neumonía veía con mucho gusto su casamiento con amelia hacía bien pocos días que le preguntara cuándo va a ser feliz esa muchacha y qué respetado qué temido era en la calle de la misericordia todas las amigas de la casa a pesar de escandalizarse por la falta de religión del doctor dependían humildemente de su ciencia juan eduardo se veía ya entrando en casa de su novia con el doctor gouvea que reñiría a la san juanera echaría a la calle al padre amaro y sabría convencer a las viejas casi alegre preguntó a la criada que tendía ropa en el patio está el señor doctor está en la consulta don juanito haga el favor de pasar y esperarle en los días de mercado los enfermos del campo invadían la casa del doctor pero era aquella la hora en que los vecinos de las aldeas se reúnen en las tabernas y sólo había una vieja una mujer con una criatura en el regazo y el hombre del brazo en cabestrillo esperando en la salita baja amueblada con bancos y sin más adorno que un grabado representando la coronación de la reina victoria eran más de las doce y la mujer que tenía la criatura se quejaba de esperar tanto venía de una aldea distante había dejado a su hermana en el mercado y hacía una hora que el doctor estaba con dos señoras de vez en cuando se levantaba para atisbar si se marchaban a través de la mampara de valleta verde que cerraba el gabinete del doctor se oían sus voces charlando pausadamente encayendo aquí día perdido resongaba el viejo también él había dejado a la mozuela en el mercado estar enfermo era bueno para los ricos y los que no tienen que haceres juan eduardo pensaba entonces en la enfermedad en el abandono y esta idea le hacía más amarga la pérdida de amelia si él enfermaba tendría que ir a un hospital el malvado del párroco le había quitado todo mujer felicidad cuidados de familia dulce compañía para la vida por fin salieron las señoras la mujer que esperaba entró precipitadamente el viejo se apoderó del banco más próximo a la puerta diciendo con satisfacción ahora me toca a mí tiene usted mucho que consultar preguntó juan eduardo no señor es sólo recibir la receta e inmediatamente le contó la historia de su mal le cayera un atreve de encima él no hizo caso la herida se enconó y allí le tenía con una llaga tullido de dolores después preguntó a su vez y lo de usted es cosa de cuidado yo no estoy enfermo vengo a tratar unos asuntos con el señor doctor el viejo y el hombre amarillo miraron con envidia a juan eduardo después entraron uno tras otro en el despacho del doctor y se terminó la consulta el escribiente se paseaba nervioso por la salita hallando ahora muy difícil solicitar la protección del doctor con qué derecho la puerta del gabinete se abrió entonces y en ella apareció el doctor con su larga barba gris cayendo sobre el chaleco de terciopelo negro amplio sombrero de fieltro cubría su cabeza y calzaba guantes de hilo de escocia al ver al escribiente dijo con cariño hola muchacho eres tú hay alguna novedad en la calle de la misericordia no señor doctor quería hablar con usted le siguió al gabinete que con sus estantes llenos de libros polvorientos su panoplia de flechas salvajes y sus dos cigüeñas disecadas pasaba en leira por la celda de un alquimista el doctor consultó su reloj las dos menos cuarto habla pronto juan eduardo tartamudió su historia exagerando la inocencia de amelia y la perfidia del cura el doctor le escuchaba acariciando su barba ya veo lo que ocurre el cura y tú estáis enamorado de la chica y como él es más experto más decidido que tú es quien triunfa el más fuerte despoja elimina siempre al más débil bueno y qué quieres que haga yo en ese asunto lo mismo le había dicho el doctor godiño aunque más pomposamente juan eduardo con la voz turbada imploró yo estoy seguro de que si usted hablara el doctor sonreía yo puedo recetar a la muchacha este o aquel jarope pero no puedo imponerle este o aquel hombre quieres que vaya a decirle amelia tienes que casarte con juan eduardo quieres que vea al párroco a quien ni siquiera conozco y le diga haga el favor de no seducir a esa muchacha es que me han calumniado señor doctor me presentan ante ella como a un hombre de malas costumbres no no te han calumniado bajo el punto de vista de aquellas señoras que juegan a la lotería por la noche en la calle de la misericordia tú eres un perdido un católico que vitupera en los periódicos acanónigos abades y curas personajes todos tan importantes para la salvación del alma y para comunicarse con dios es un perdido no te han calumniado amigo pero señor doctor escúchame amelia al terminar contigo obedeciendo las instrucciones del señor padre fulano o sutano se porta como una buena católica toda la vida de un buen católico sus pensamientos sus ideas el empleo de sus días sus amistades los platos que come el traje que viste sus diversiones todo esto ha de estar regulado por la autoridad eclesiástica abado bispo o canónico aprobado o censurado por el confesor aconsejado y ordenado por el director de conciencia un buen católico como tu novia no se pertenece su único trabajo en este mundo que es al mismo tiempo su único derecho y su único deber consiste en aceptar esta dirección sin discutirla si es contraria a sus ideas debe pensar que sus ideas son falsas si defiere en sus afecciones es porque sus afecciones son culpables dicho esto es natural que si el párroco prohibió a la chiquilla que te quiera y se case contigo ella obedeciéndole demuestra que es una buena católica una devota consecuente y que sigue en la vida lógicamente la regla moral que escogió esto es todo lo que tengo que decirte y perdona el sermón juan escuchaba con respeto y espanto las palabras del doctor a las que daba mayor autoridad el rostro plácido del anciano y su bella barba gris yo comprendería señor doctor que me rechazaran si yo fuese un hombre malo pero hijo mío tú puedes tener todas las virtudes imaginables en sociedad pero según la religión de nuestros padres las virtudes no siendo católicas son inútiles y perniciosas personajes cuya alma fue perfecta y cuya regla de vida fue impecable son considerados como canallas porque no estaban bautizados antes de llegar a la perfección sócrates platón catón etcétera fueron famosos por sus virtudes sin embargo un tal bosuet asegura que el infierno está lleno de las virtudes de aquellos hombres esto prueba que la moral católicos no es lo mismo que la moral social pero en fin son cosas que tú no comprendes quieres un ejemplo yo según la doctrina católica soy el mayor sinvergüenza que pasea por la ciudad mi vecino peizota que mató a su mujer a fuerza de palizas y que sigue el mismo procedimiento con una hija que tiene de 10 años es considerado entre los clérigos como un hombre excelente porque cumple sus deberes de devoto y toca el figle en las misas cantadas en fin hijo estas cosas son así deben ser buenas porque hay millares de personas que las consideran buenas el estado las sostiene y nos obliga a respetarlas y yo que estoy aquí hablando tanto pago todos los años unos cuartejos para que continúen siendo lo que son tú también pagarás aunque menos que yo pero tú vas a las fiestas religiosas oyes la música el sermón y te aprovecha de algo tu dinero yo no yo pierdo mis cuartejos y apenas me consuelo con la idea de que ayudan al sostenimiento y al esplendor de la iglesia que en vida me considera como un bandido y para después de muerto me prepara un infierno de primera clase vaya ya hemos charlado bastante qué más quieres juan eduardo después de escuchar al doctor comprendía que si un hombre tan sabio y de tantas ideas se interesaba por él recobraría de nuevo y para siempre su puesto en la calle de la misericordia y volvería a ser feliz muy desconsolado se atrevió a decir no podría usted hacer algo por mí sí yo acaso pueda curarte de morir de una neumonía tienes otra neumonía no pues entonces Juan Eduardo suspiró soy una víctima señor doctor haces mal no debe haber víctimas aunque sólo sea para evitar que haya tiranos lo que el párroco busca con todos sus pretextos es el cariño de amelia es natural infeliz el párroco tiene para las mujeres como hombre que es pasiones y órganos como confesor tiene la importancia de un dios y es natural que utilice esa importancia para satisfacer aquellas pasiones y que encubra esa satisfacción con apariencias del servicio divino todo eso es natural el doctor abrió la puerta para salir y juan Eduardo viendo desvanecerse la esperanza que le llevó allí dijo furioso malditos curas siempre los odié quisiera verlos barridos de la faz de la tierra el doctor resignándose a escucharle todavía le habló así eso es una tontería respóndeme tú crees en dios juan Eduardo quedó sorprendido sí señor en el pecado original también en la vida futura en la redención etcétera fui educado en esas creencias entonces por qué quieres que desaparezcan del mundo los curas debes pensar que aún son pocos los que hay si crees en dios en la vida futura en el pecado original necesitas sacerdotes que te expliquen la doctrina y la moral reveladas por dios que te ayuden a purificarte de la mácula original y que te preparen un rincón en el paraíso juan Eduardo atónito balbuceó pero usted señor doctor usted di hombre di usted no necesita de los curas en este mundo ni en el otro no necesito de los curas en el mundo como tampoco necesito de dios en el cielo llevo dentro de mí a dios es decir el principio que dirige mis acciones y mis juicios lo que el vulgo llama conciencia acaso no me comprendas bien pero estoy aquí exponiéndote doctrinas subversivas y ya son las tres juan eduardo en la puerta del patio murmuró perdóneme usted señor doctor no hay de qué manda al diablo la calle de la misericordia eso es bueno para dicho pero cuando se tiene una pasión bella y grande es una pasión el amor es una de las mayores fuerzas civilizadoras bien dirigido levanta un mundo y basta para producir en nosotros una revolución moral pero a veces no es una pasión lo que sentimos no es nada que esté en el corazón generalmente empleamos la palabra corazón por decencia para designar otro órgano precisamente el que la mayoría de las veces está interesado en cuestiones amorosas en tales casos el disgusto pasa pronto con que adiós y celebraré que sea eso lo que a ti te ocurre el crimen del padre amaro de josé maría esa de queiroz traducido por ramón del valle inclan esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo cuarto juan eduardo marchaba calle abajo fumando un cigarro se sentía cansado enervado por la mala noche pasada y por las emociones de aquella mañana empleada en dar pasos inútiles se acabó no puedo hacer nada tengo que conformarme eran más de las tres y se apresuró para llegar pronto al escritorio acaso le esperaba allí un sermón del notario por haber llegado tarde triste vida la suya doblaba una esquina cuando tropezó con un mozo de rostro extraordinariamente pálido y finas facciones sobre las que se destacaba un bigotillo tan negro que parecía postizo caramba juan eduardo qué ha sido de ti el escribiente reconoció en aquel mozo a su amigo gustavo el tipógrafo de la voz del distrito que volvía de lisboa después de una ausencia de dos meses aquí me tienes otra vez con el raquítico de agustín anda ven a comer conmigo me haces compañía y qué demonio no se acabará el mundo porque faltes un día en el escritorio juan eduardo recordó entonces que no había comido desde el día anterior tal vez la debilidad era lo que le producía aquella falta de ánimos y de ideas se decidió pronto y aceptó la invitación contento ante la idea de pasar un rato con un compañero de odios iguales a los suyos además las desilusiones sufridas le hacían buscar ávidamente el calor de una amistad y respondió a la invitación del tipógrafo con animación desusada en él hombre te lo agradezco caes como llovido del cielo si no fuera por la amistad no valía la pena de andar por el mundo gustavo sorprendido ante la actitud resuelta de su amigo le preguntó qué tienes no marchan bien tus asuntos disgustos con la mala bestia de núñez verdad no un poco de esplén eso es inglés déjate de esplén y vamos á echar lastre en el estómago al decir esto el tipógrafo cogió de un brazo á juan eduardo y le hizo entrar en la taberna del tío osorio personaje obeso satisfecho de la vida que en aquel momento estaba detrás del mostrador en mangas de camisa remangadas casi hasta los hombros al ver a gustavo le felicitó por su regreso á leira le encontraba más delgadillo debía ser por causa de las aguas de lisboa y sobre todo por el mucho palo de campeche que echaban allí en los vinos y qué había de servir a aquellos dos caballeros tío osorio gritó gustavo plantado ante el mostrador sírvanos hígado de rey con riñones de clérigo bien asados el tío osorio pronto a la réplica contestó por acá no tenemos de eso don gustavo eso es plato de capital están ustedes muy atrasados en lisboa ese era mi almuerzo todos los días paciencia si no lo hay y sírvanos entonces dos chuletas con patatas prontito eh se les servirá como á amigos tomaron asiento en la mesa de los avergonzados entre dos tabiques de pino cerrados por una cortina de percal el mismo tío osorio que apreciaba mucho a gustavo porque era un mozo instruido y formal les llevó una garrafa con vino tinto y un plato de aceitunas después mientras limpiaba las copas con el delantal preguntó al tipógrafo qué hay de nuevo por lisboa don gustavo cómo está aquello regularcillo muy poca vergüenza los políticos la clase obrera empieza á moverse falta unión por ahora y se espera ver cómo marchan las cosas en españa se prepara algo bueno todo depende de españa el tío osorio que juntó algunos cuartos con los que había comprado una finquita tenía horror á los tumultos lo que él quería era paz sobre todo le desagradaba mezclarse con los españoles porque de españa ni buen viento ni buen casamiento todos los pueblos son hermanos exclamó gustavo pues entonces beban á su salud y beban mucho que eso hace marchar bien mi negocio y haciendo rodar su obesidad el tío osorio salió tranquilamente del cuchitril elefante murmuró gustavo llenando las copas de vino después tarareó la marselleza y mientras llegaba la comida quiso saber lo que le pasaba a su amigo cuándo es esa boda juan eduardo respondió vagamente no hay nada resuelto tuvimos disgustillos dificultades tonterías no sé si son tonterías sé que son disgustos que trastornan á un hombre cayó mordiéndose los labios para ocultar la emoción que le embargaba el tipógrafo hallaba ridículas aquellas historias de mujeres el hombre del pueblo el obrero que se agarra a unas faldas para no soltarlas era un inútil estaba vendido no se debía pensar en amores seamos razonables gustavo un hombre puede tener sus ideas y trabajar en favor de ellas sin que esto le impida casarse tener su arreglo su familia nunca exclamó el tipógrafo con exaltación el hombre que se casa está perdido tengo pruebas citó el caso de un libre pensador que para conservar la paz doméstica se sujetaba a ayunar los viernes eso mismo te ocurrirá a ti aun he de verte con un sirio en la mano en la procesión de semana santa tiene gracia que me digas eso a mí tú no sabes lo que ha pasado si lo supieses no me hablarías de ese modo contó una vez más la historia del comunicado pero ocultando que lo escribió en un momento de despecho y haciendo notar la circunstancia de que no le había impedido publicarlo el estar para casarse con una muchacha devota y lo firmaste Juan Eduardo se turbó un poco el doctor Godiño no quiso caramba hay que leer eso y mandárselo a los camaradas de lisboa y qué efecto hizo un escándalo mayúsculo y los curas en brasas en brasas pero ¿cómo supieron que eras tú? Juan Eduardo se encogió de hombros Agustín no lo había dicho suponía que fue la mujer del doctor Godiño que lo sabía por su marido y que se lo contaría al padre Silverio que la confesaba uno muy gordo que parece hidrópico sí ¡qué bestia! rugió el tipógrafo con rencor ya ves Gustavo como soy una víctima hay que tomar la revancha es necesario vengarse muchacho ¿vengarse? Juan Eduardo lo deseaba con ansia pero ¿cómo? ¿cómo? con un artículo tremendo en la voz del distrito contándolo todo Juan Eduardo repitió las palabras del doctor Godiño en adelante el periódico estaba cerrado para los libres pensadores demonio dijo el tipógrafo tengo una idea publicar un folleto de veinte páginas que caiga sobre el clero como un desbordamiento de verdades yo mismo me encargo de imprimirlo por las noches y gratis naturalmente pero bruscamente se presentó una dificultad ¿y el papel? ¿cómo nos arreglamos para tener papel? Pídele a Núnez dinero adelantado sobre tu sueldo Juan Eduardo movía desconsoladamente la cabeza precisamente estaba pensando que si Núnez miembro de la junta devota y amigo del Chantre se enteraba de que su escribiente componía folletos contra los curas con las mismas plumas del escritorio se alzaría sobre la punta de sus zapatos gritando con aquella voz de grillo fuera de aquí libertino largo de mi casa quedaba yo entonces arreglado ni mujer ni pan esto hizo recordar a gustavo la cólera probable del doctor Godiño dueño de la tipografía demonio tienes razón puede costarnos caro no poderme vengar de ese canalla dijo Juan Eduardo apartando lejos de sí el plato no te aflijas que la venganza no está lejos prometió el tipógrafo solemnemente eran cerca de las cinco cuando salieron de aquel tabuco el tío Osorio examinándoles desde el mostrador notó enseguida que iban tocaditos sobre todo Juan Eduardo con el sombrero ladeado y el belfo hinchado le pareció al tabernero persona de mal vino Gustavo a pesar de haber apurado tres litros permanecía sereno salieron en la puerta gustavo juró una vez más al escribiente lealtad de hermano le obligó a aceptar su petaca llena de tabaco y se alejó tarareando el himno del trabajo Juan Eduardo al quedar solo se dirigió a la calle de la misericordia al llegar a la puerta de la sanjuanera apagó cuidadosamente su cigarro aplastándolo con el pie y tiró fuertemente de la campanilla pitusa acudió corriendo dónde está amelia quiero hablarle la señora salieron contestó pitusa espantada ante el tono y los modales de don juanito mientes borracha berreó el escribiente la muchacha aterrada cerró con estrépito la puerta Juan Eduardo fue a apoyarse en la puerta de enfrente y permaneció allí con los brazos cruzados contemplando la casa las ventanas estaban cerradas las cortinas corridas dos pañuelos de rapé del canónigo se secaban en la barandilla del balcón bajo el escribiente se acercó de nuevo y llamó tímidamente primero después con furia nadie respondió entonces indignado marchó hacia la catedral y se detuvo un momento en el atrio iba a tomar la dirección de la alameda cuando aparecieron por la puerta de la sacristía el padre silberio y el padre amaro conversando reposadamente al ver a Juan Eduardo el párroco trató de entrar en la iglesia sin duda para evitar un encuentro pero la puerta estaba cerrada y amaro bajando los ojos fingió no ver al escribiente que sin pronunciar palabra se dirigió hacia él y le empezó a golpear con toda la fuerza de sus puños el párroco aturdido intentaba defenderse con el paraguas un hombre salió de la administración y sujetando furiosamente por el cuello a Juan Eduardo rugía ya está preso ya está preso socorro acudan seguía gritando el padre silberio las ventanas se abrían deprisa y rostros curiosos se asomaban a ellas el boticario salió de su laboratorio en zapatillas y se apresuró a conducir al señor párroco a la botica mandó preparar con grandes voces agua de azahar y éter llamó a su esposa para que preparase una cama quería examinar detenidamente al señor párroco amaro muy pálido daba gracias por aquel exceso de atenciones no es nada no necesito nada un poco de agua me basta pero la mujer del boticario le sirvió una copa de oporto tropezando con sus chiquillos que se le colgaban de las faldas mientras tanto domingo el escribano de la administración apareció gravemente en el atrio y ayudado por un cabo de policía llevó prontamente a Juan Eduardo que pálido como un muerto no opuso resistencia alguna domingo empujó la mampara de valleta verde que daba acceso a la administración del consejo de leira y haciendo entrar al reo le señaló un banco Juan Eduardo con las orejas como brasas se sentó mirando estúpidamente el suelo Arturo Conceiro cohibido por la presencia de aquel íntimo de la sanjuanera que ocupaba ahora el asiento de los presos para no mirarle clavó su nariz en un enorme copiador de oficios donde antes había desdoblado el popular de la víspera domingo lleno de actividad hacía rechinar con furor su pluma sobre el papel era necesario activar el proceso en aquel momento la mampara verde se abrió dando paso al padre amaro y detrás de él a la enorme masa del padre silberio deseaba hablar con el señor administrador particularmente dijo amaro todos los empleados se levantaron Juan Eduardo blanco como la pared se levantó también el párroco con su andar silencioso de eclesiástico atravesó las oficinas seguido del buen silberio que al pasar junto al escribiente describió un semicírculo cauteloso demostrando su terror hacia el reo el señor administrador acudió para recibir a los dos clérigos tenemos componenda exclamó domingo guiñando el ojo a sus colegas Juan Eduardo se encogió de hombros tristemente hacía media hora que estaba en aquel banco sin moverse sin apartar los ojos del suelo sintiéndose interiormente tan vacío de ideas como si le hubieran arrancado el cerebro todo el vino de la taberna del tío Osorio que le encendió el alma con llamaradas de cólera parecía eliminado de su cuerpo y el cansancio entorpecía sus movimientos y esperaba allí sobre aquel banco con una inercia de todo su ser pensando estúpidamente que tendría que vivir en la cárcel dormir sobre la paja comer de la misericordia no volvería a pasear por la Alameda ni vería nunca más a su Amelia otro cualquiera alquilaría su casita y quién se encargaría de su canario pobre animalito seguramente se moriría de hambre a menos que Eugenia la vecina no le recogiese Domingo que había entrado en el gabinete del administrador salió de allí y cerrando precipitadamente la puerta tras de sí exclamó con voz de triunfo no lo decía yo componenda tenemos se arregló todo y dirigiéndose a Juan Eduardo continuaba Enhorabuena le felicito le felicito el señor administrador abrió la puerta de su gabinete dio dos pasos por la oficina y revestido de gravedad clavó sus anteojos en el reo destilando sobre él estas palabras El señor padre amaro que es un sacerdote todo bondad todo caridad acaba de exponerme su deseo de que este asunto no siga adelante El señor padre amaro con razón no quiere ver su nombre arrastrado por los tribunales Además la religión le impone el perdón de la ofensa y él como modelo de cristianos esto es como modelo aún reconociendo que el ataque fue brutal lo perdona atendiendo a que el agresor estaba veodo Todos los ojos se fijaron en Juan Eduardo que hubiera preferido entonces la cárcel a tal humillación En fin continuó el administrador por altas consideraciones que pesé debidamente hecho sobre mí la responsabilidad de ponerle en libertad vea ahora de qué modo se porta la autoridad le vigila puede marcharse el administrador se retiró y Juan Eduardo continuó sin moverse por fin balbuceó puedo irme ¿verdad? A China donde le dé la gana liberus libera liberum exclamó exclamó Domingo que se regocijaba de aquel desenlace porque interiormente detestaba a los curas Juan Eduardo miró en redor suyo dos lágrimas nublaron sus ojos de repente cogió su sombrero y se precipitó a la calle perdemos un negocio dijo Domingo frotándose las manos durante toda la tarde se habló en Leira con excitación de la tentativa de asesinato de que estuvo a punto de ser víctima el señor párroco el padre Amaro era admirado como un santo ¡Qué piedad! ¡Qué mansedumbre! El señor Chant le mandó llamar y le recibió paternalmente diciéndole ¡Viva el cordero Pascual! Después de escuchar la historia de la agresión y del perdón generoso exclamó admirado ¡Hijo mío! Eso es unir a la mocedad de Telémaco la prudencia de Mentor Usted sería un digno sacerdote de Minerva en la ciudad de Salento Cuando Amaro entró aquella noche en la casa de la San Juanera fue recibido como un santo escapado a las fieras del circo o a la plebe de Dioclesiano Amélia sin disimular su emoción le estrechó ambas manos durante largo rato toda trémula con los ojos húmedos le ofrecieron la poltrona del canónigo y doña María propuso que se llevara una almohada para que apoyara en ella el hombro dolorido después Amaro tuvo que contar minuciosamente todo lo ocurrido desde el momento en que paseando con el padre Silverio que se había portado muy bien avistó al escribiente en medio del atrio dirigiéndose a él con aires de Matachín las señoras se indignaban con los detalles el escribiente les parecía peor que Longinos y Pilatos qué malvado el señor párroco debía haberle pisoteado ah sólo un santo podía perdonarle como le perdonó el padre Amaro bajando los ojos decía hice lo que me dictó el corazón recordé las palabras de nuestro señor Jesucristo que manda presentar la mejilla izquierda después de recibir una bofetada en la derecha a esto el canónigo tosió fuerte y le interrumpió pues yo le aseguro que si a mí me dan una bofetada en la mejilla derecha en fin son órdenes de nuestro señor Jesucristo y hubiera presentado la izquierda son órdenes que vienen de muy alto pero después de haber cumplido con ese deber de sacerdote yo juro a ustedes que perniquiebro al del golpe ya lo creo le ha dolido mucho señor párroco preguntó desde un rincón una vocecilla apenas perceptible y casi desconocida acontecimiento extraordinario era doña ana gangoso que hablaba una vez después de diez años de taciturna somnolencia ni las fiestas ni los lutos le habían arrancado jamás una palabra sólo la simpatía que el párroco le inspiraba pudo sacarle de su sopor todas las señoras le sonreían con gratitud y Amaro lisonjeado respondió bondadosamente casi nada doña ana casi nada y eso quedó fuerte pero yo tengo buena encarnadura ay qué monstruo exclamó doña josefa furiosa ante la idea de que el puño del escribiente había golpeado aquel hombre santo a mí nunca me engañó tenía cara de asesino la sanjuanera argulló tímidamente estaba embriagado y los hombres con el vino se levantó un clamoreo de protesta no había disculpa era casi un sacrilegio disculpar a semejante fiera los ánimos se tranquilizaron cuando apareció arturo conceiro con las últimas noticias nunes había mandado llamar a juan eduardo para decirle palabras textuales yo no quiero bandidos ni malhechores en mi escritorio a la calle la sanjuanera se conmovió pobre muchacho queda sin tener qué comer que beba que beba que beba no hay motivo para reírse decía la sanjuanera yo no dormiría tranquila sabiendo que el pobre chico no tiene pan que llevarse a la boca el señor párroco me perdone pero yo no tengo corazón para ver eso amaro tampoco deseaba que el muchacho se viera en la miseria no era rencoroso y si el escribiente llamara a sus puertas necesitado él no era rico pero dos o tres pesetas se las daba se las daba de corazón tanta santidad fanatizaba á las viejas qué ángel le miraban en bobadas como si estuvieran delante de un san vicente de paul que con su caridad aromase aquella estancia con perfumes de capilla el padre natalio llegó radiante apretó las manos que todos le tendían y exclamó triunfalmente saben ustedes el infame asesino es arrojado de todas partes como un perro nunes le echó del escritorio el doctor godiño acaba de decirme que no pondrá los pies en el gobierno civil es un consuelo para la gente honrada verle hundido aplastado doña josefa exclamó a usted se lo debemos todos lo reconocieron así fue en efecto el padre natalio quien con su habilidad y su labia descubrió las perfidias de juan eduardo y libró de ellas a amelia a leira a la sociedad entera y aún no he terminado mientras no consiga que se largue de leira no descanso qué les decía yo a ustedes señoras le hundo pues ya está hundido su rostro bilioso resplandecía se estiró regaladamente en la poltrona descansando de su difícil victoria después se volvió hacia amelia diciéndole ahora lo pasado pasado bien puede decir que se libró de una fiera amelia permanecía silenciosa cosiendo deprisa de tiempo en tiempo miraba con angustia al párroco pensando en juan eduardo y en las amenazas de natalio veía al escribiente con cara de hambre huido durmiendo en las puertas de los casales mientras las señoras se acomodaban para tomar el té ella dijo en voz baja a amaro no puedo sosegar pensando que ese muchacho tenga que sufrir necesidades ya sé que es un malvado pero parece que tengo una espina en el alma que me quita toda alegría el padre amaro mostrándose superior a la ofensa le dijo bondadosamente no pienses locuras hija mía nadie se muere de hambre en portugal es joven tiene salud no es tonto y sabrá arreglarse no pienses más en ello se marchará deleira y no volveremos á oir hablar de él en cualquier parte puede ganar su vida yo le perdoné y dios tendrá eso en cuenta dichas estas palabras generosas con una mirada amante acabó de tranquilizarla completamente la clemencia y la caridad del señor párroco parecía a amelia superiores á todo cuanto ella había leído de santas y de monjas piadosas todo lo que hasta entonces le importunaba asustándola desaparecía por fin de su vida juan eduardo la boda los deberes todo había acabado juan eduardo se marcharía lejos y allí quedaba el señor párroco cada vez más enamorado de ella una alegría suave le llenaba el alma deliciosamente mientras las señoras se disponían a jugar su lotería amelia se acercó al piano cuyas teclas recorrió en una escala mientras amaro le murmuraba a su oído cuánto te quiero alma mía por qué no podremos estar solos ahora en tanto juan eduardo el impío solo en su cuarto sentado á los pies de la cama con el rostro bañado en lágrimas pensaba en amelia en que era preciso marchar de leira en la ropa que empeñaría para poder marchar y se preguntaba en vano a sí mismo por qué razón sufría tanto él que era honrado trabajador que no quería mal a nadie y que adoraba tanto a su amelia fin del capítulo décimo cuarto